Y ahora, como les anuncié hace un rato, voy a traer ante ustedes nuevamente a este maravilloso artista que nos visita hoy, Santitos Colón. Que viene, estoy seguro, a interpretarnos otro de sus grandes éxitos. Y en esta ocasión usted me va a decir cuál es el título de esa bonita melodía, un éxito de Santitos Colón. El bolero, usted. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en la sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Como fue que con mis ansias y con mis sentimientos es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera. Me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Que usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza. De besarla a usted